No nos sigue la corriente, no estás en el agua, esperando debajo de un puente ¡Silencio! Esto no es una fuente, el agua de Dios se desemboca por culpa de su afluente Por culpa del afluente, la corriente no pasaba, es por culpa del presente Seguimos fuerte, puta, seguimos fuerte Ah, mañana crecerán los oyentes Los oyentes, porque cuando entra el rey que se pone, sería la gente No nos sigue la corriente, pero el calentamiento global no sirve para caldear el ambiente Mira, cuando entra el traco, cuando vemos, que tus padres son hermanos, Memo Gilipollas, vete a buscar a Nemo, dibujos animados para niños lelos Mira, cuando vemos, pero son hermanos, no falta decir que los tuyos son cubanos Ya lo sabemos, porque las frases poco inteligentes son las que sueltan los Memos Mi padre es cubano, tiene una boya más que tu tamaño Eso no lo consigue ni en 7 años Sigue pasando antaños Rajoy, te fallaron los 5 años ¡Tiempo! Vale, apurado, 3, 2, 1 Río Papirri ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!